Secretario, Manuel Alonso me recibe aquí en su casa. Aguascalientes pasó por un fin de semana extremadamente tenso con noticias de que los militares estaban llegando, de que hubieron ejecuciones. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente tuvimos el día viernes prácticamente en la madrugada un reporte en el polígono, en la colonia de La Ribera, de un homicidio donde prácticamente cuatro personas habían perdido la vida. De ahí se generaron otro par de homicidios en lo que corresponde tanto al municipio de San Francisco de los Ramos como a la capital. Y bueno, pues en este caso inmediatamente tanto la Fiscalía como la Secretaría de Ciudad Pública nos abocamos a identificar qué había sucedido en relación al tema. Efectivamente en un esquema de coordinación inmediata, hoy te puedo decir que prácticamente en menos de 24 horas se pudo identificar y detener al probable responsable en material de este hecho delictivo. ¿Se capturó? ¿Ya se capturó esa persona? Está una persona presentada. ¿Una sola persona fue? Tenemos tres personas presentadas, una de ellas prácticamente esperando los dictámenes periciales y el debido proceso, pero que tiene una orden de aprehensión de por sí esta persona. Lo tenemos identificado plenamente como el probable responsable de estos homicidios, directamente él. Él es el único actor material. Entonces no fue un cartel y no fue un asunto de una organización. Digo, yo creo que ahí es cuando... Primero esta parte que te comento, que hay una respuesta interinstitucional entre la Fiscalía General de Justicia, el fiscal y la Secretaría de Ciudad Pública del Estado a través inmediatamente del trabajo de inteligencia, que sumamos esfuerzos en ese momento y en menos de 24 horas tenemos a tres personas presentadas a través de diferentes esquemas de inteligencia y operativos y prácticamente pudimos identificar a esta persona y también prácticamente está siendo puesto a disposición o fue puesto a disposición con la posesión de un arma de fuego que coincide con los calibres donde las víctimas pierden la vida. Entonces en eso sí hay que decirle a tu auditorio, a la ciudadanía y a los aguascalienteses que en este caso hay una autoridad coordinada, una autoridad fuerte en los temas de investigación y de respuesta inmediata y que este caso no queda impune. No es un cártel ni un grupo criminal que llegó a ser una ejecución. Me sorprende eso porque lo que había escuchado, como tanta gente que habían entrado unos problemas de que se peleaban en la plaza, no es así. No, no es así. O fue una sola persona. Es una sola persona, directamente el actor material, que eso es la evidencia que nosotros tenemos en este momento. Era una persona, me imagino, también muy poderosa. ¿Qué tipo de perfil era? No, mira, comentarte que yo creo que aquí es importante ver el esquema criminológico y criminal que tenemos en el Estado, porque también es importante identificar este tema. La mayoría de los eventos de privación de la libertad y privación de la vida que hemos tenido prácticamente, y sobre todo los homicidios, han sido referenciados con dos factores importantes. Uno, la descomposición social. Lamentablemente, tenemos una descomposición social, pues yo creo que en todo el país, pero también identificada en el Estado de Aguascalientes. Y otro, el tema de las adicciones, que ya lo habíamos comentado en algún momento, que cuando nosotros hicimos el plan de seguridad y justicia blindaje a Aguascalientes, nos basamos en previamente haber sido por más de 12 meses un diagnóstico política criminológica. Y desde ahí ya te comentamos que habíamos identificado estos dos factores, el tema de las adicciones y el tema de la descomposición social. ¿Por qué te comento esto? Porque en este caso, ¿no? Un caso se puede decir que hasta típico, ¿no? Donde esta persona en una cuanta, una sola madrugada, o hace víctimas a este número de personas, es una persona que llega totalmente intoxicada, al lugar de los hechos, bueno, tiene dos escenarios, en esa misma colonia, hace un primer homicidio por un tema de uno de sus acompañantes, que realmente era el que tenía diferencias con la víctima, ¿no? Diferencias personales. O sea, fue acompañar a un amigo, él venía drogado. Exactamente. Y esto es el detonante. Y esa es la primera víctima, la primera víctima que esta persona hace, ¿no? Este Aldo N., alias El Ojitos, y después en esas mismas dos calles, él se acuerda, ¿no?, que está buscando desde cuándo, por una diferencia así, de narcomenudeo, de algún adeudo de drogas, de narcomenudistas, a un bajo nivel. Este... Y entonces, decide en ese momento, totalmente él intoxicado y drogado, ir a ese lugar, subir a esta casa, que realmente es un lugar que ellos, las víctimas invadieron, un picadero prácticamente, de muchos lugares que tenemos así, donde estas viviendas quedan abandonadas, y estas personas que se intoxican, o que tienen problemas de adicciones, o que venden droga, las ocupan, ¿no?, como unas estancias para hacer este tema. Él solo es el que sube, él solo ingresa. En ese momento, las encuentra prácticamente durmiendo, eran cerca de las 3 de la mañana, y entonces, buscando a la persona que él estaba buscando, para ajustar su tema personal, y las otras personas no le dicen quién es, él las empieza a victimar, ¿no?, él solito las empieza a victimar. llega esta persona, mata a uno en caliente y drogado, se va, se mete a otra casa, porque se acordó de una riña que tenía un pleito, se mete a una casa, y buscando a otra persona, drogado completamente, mata a las... a las cuatro personas. Si hubiera habido... Una sola persona hizo todo este descontrol. Claro, ¿cuántos años tiene esa persona? 21 años. ¿21 años tiene el agresor? Sí, el autor material tiene 21 años, realmente es una persona muy joven, y aquí cabe resaltar, digo, en esta secuela, el totalmente intoxicado, drogado, comete esta serie de homicidios, ya posteriormente, cuando logramos la identificación, con trabajos de inteligencia, con trabajos de coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y se puede identificar, se solicita algún cateo en relación al tema. Cuando logramos la detención, te digo, en menos de 24 horas de esta persona... ¿Dónde estaba? Sí, sin prudencia. Prácticamente saliendo de uno de sus domicilios con una pareja que él tenía. O sea, ¿se lo tomó con normalidad la droga? o sea, él no identificaba muy bien hasta eso, todo lo que había hecho, cuando nosotros lo detenemos, sí lo detenemos con el arma de fuego, prácticamente. Nosotros ya, te digo, ya lo traíamos confirmado, que era el probable responsable por toda la información que habíamos obtenido desde las primeras horas de la madrugada. Cuando se logra la detención por agentes de la Policía de Investigación y personal de nosotros, él no recuerda claramente lo que había sucedido. ¿No presentó resistencia? Claro que sí, en un momento, afortunadamente, sin poder utilizar su arma de fuego, con la que había victimado a estas personas. Y cuando checamos todo su historial de esta persona, que creo que es lo importante también enfatizar en esta entrevista, en esta plática, y es lo que te decía yo al principio, también ver dónde estamos situados en relación a esta descomposición social. Por supuesto, es una persona, es un criminal, influenciado por las adicciones, por las drogas, pero creo que también ahí es donde tenemos que hacer un alto, identificar precisamente qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestra sociedad mexicana, en nuestra sociedad guascalientes, donde vemos su historial de vida de esta persona. Y a grandes grados te puedo decir que por supuesto él viene de una familia muy desintegrada, donde lamentablemente él cuando era muy pequeño su papá solito se priva de la vida, se suicida, él lo presencia, su mamá en condiciones también de adicciones, pues él prácticamente queda a la deriva. Que seguimos siendo y vamos a ser de los estados más seguros con menor tasa de incidencia electiva, sobre todo de homicidios, estamos en los últimos lugares, afortunadamente, en la tasa de homicidios dolosos, que es importante decir. Y por supuesto que hemos venido trabajando el plan de seguridad para la Feria Nacional de San Marcos, donde estamos seguros que precisamente la gente se va a venir a divertir a un estado seguro con las garantías de las autoridades competentes en relación a que pueden llegar, pueden estar y pueden regresar totalmente seguros. Gracias, como siempre, por recibirme. Este era un importante mensaje que creo que nos interesaba transmitirle a nuestros seguidores que van a poder estar tranquilos en la feria. Por un lado, que lo que ocurrió, nos acaba de aclarar, fue un tema hilado, no fue un tema más grande de lo que es, aunque es grande, fue muy particular. Sí, y por supuesto que la subida la hacemos todos, ¿no? Tenemos que trabajar en esa reconstrucción del tejido social, en recuperar esos valores desde el hogar, desde la casa. y por supuesto, un llamado también a aquellos padres de familia que probablemente tengan un familiar con este problema, se acerquen a la secretaría, nosotros estaremos apoyando para canalizar hasta las instancias clínicas, médicas y responsables del tema para poderlos orientar y auxiliar en este grave problema que son las adicciones. Gracias.